... Cada vez que yo llego a una institución educativa y estoy junto con la juventud, junto con los estudiantes, me recargo de energía. Yo siento que ese entusiasmo que tienen ustedes me llega en parte a mí para seguir cumpliendo con mi labor. Ustedes son el futuro del Perú. Ustedes son los que van a sacar adelante el progreso y desarrollo. El Perú primero. Gobierno del Perú.